Mamá, en lo mío, 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 quiero verlo progresar Cuando no tenía nada Toda la mañana me levanto y te veo orando al lado de mi cama Mami yo sé que tú me amas, pero la calle me llama Ando moca porque ya se me han virado un par de panas Tú eres la única real Pero hay cosas que yo tengo que arreglar Porque si no el pasado me viene a buscar No quiero verte llorar, no quiero verte llorar Yo sé que tú no quieres verla ahora Que freno un carro en altas horas, mami chula y me va a hacer una pitola Y yo sé que tú te preocupas por mí y que no te quieres quedar sola Y cuando salgo siempre llora Porque tú no quieres verla ahora, que estés sola, altas horas Y yo sé que tú no quieres verla ahora Que freno un carro, va el vidrio de repente y me va a hacer una pitola Baby siempre te digo que te amo y que no te voy a dejar sola Y cuando salgo siempre llora Porque tú no quieres verla ahora Yo no quiero eso, hace tiempo mami que pasa el proceso Prefiero sentirme con culpa haberme preso Y no poderte dar ni un beso, que nadie me hable de eso Pa' pobre no nací A Dios que me perdones si en verdad mal me moví Pero tú estuvo a simple vista donde yo crecí Mami diciendo salta tiempo, quiero el bien pa' ti Suerte que me tiró la bendición y me moví Porque ahora lo enemí, le dio pa' mí Pero estoy ready y me avisan que vienen por ahí Aguanta los metales, van a ver, no somos iguales Por Dios que mueren todos antes de que jales Y si no vuelvo a hablarle de mí al nene Dile que fui grande y que su padre lo quiere Que no se rinda y luche por lo que quiere En esta vida nada vale el que no tiene Y tú Y yo sé que tú no quieres verla ahora Que freno un carro en altas horas, mami chula Y me vas en una pitola Baby siempre te digo que te amo y que no te voy a dejar sola Y cuando salgo siempre llora Porque tú no quieres verla ahora Que estés sola, altas horas Cada vez que salgo se me pone triste Ya no quieres verla ahora que freno un sicario y me quite Fueron muchos los trotes que cogiste Y nunca te me doblaste desde que me conociste Yo no me voy a dejar matarte, lo prometo Me pides que dejes de vender droga y me estés quieto Seguro tú piensas como que quiero seguir en esto Y yo lo que no quiero que a mi hija le falte na' Ni a ti, ni a mi mamá Y a lo mío, 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 quiero verlo coronar Siempre tú viste ahí, no importó la necesidad Tranquila, bebecita, que la vuelta se va a dar Y si un día yo no llego a la casa, bebé Coge el dinero que tú sabes donde lo clave Acuérdate siempre de cómo en vida yo te amé Y yo no me voy a olvidar de ti donde quiera que yo esté Yo soy Lenin JR Más, plus, el emperador del rap Más maniático de todo Emperarra Ando con Lenin JR Maniático de todo Francis B Francis B produciendo Francis B en el biberón con Toys and Terra Ultra Mega Music King Ray Long Amauri Figuereo 002 CUANDO CAIDA FIENPRES LA HORA AMPRES 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 LA HORA Gracias.